Bueno, muy feliz por haber concretado, digamos, generar desde nuestro cuerpo esta comisión de género que le estábamos debiendo a nuestra comunidad, especialmente a las mujeres. Hay datos que son realmente alarmantes. Hoy estamos viviendo el día 64 del año y hay 64 víctimas de femicidio en lo que va de este año 2020. Con mucho dolor digo, porque estamos haciendo un cálculo de una mujer asesinada por día y esto es realmente preocupante. Así es que, bueno, venimos a, digamos, brindar esta herramienta a partir de ahora con la creación de esta comisión que va a tener que ver mucho con el trabajo en el género, pero también así con la diversidad. Así es que, muy feliz por lo que hoy hemos concretado como cuerpo deliberativo. Creo que es positiva el hecho de que podamos sesionar. Fuimos salvando todas las situaciones que se presentaron. Por ahí tenemos, si existe, diferentes matices respecto a la aplicación del reglamento o de técnica deliberativa. Pero bueno, hablando, conversando, se puede ir mejorando. Tenemos que tener excelencia en el tema. Por eso, digamos, se habla permanentemente sobre esta cuestión. Y lo trascendente es todo lo que se trata respecto al género, la equidad, a la paridad de género, a la paridad también, que se avanzó en ese aspecto. Y las otras cuestiones que se han tratado tienen que ver con los asuntos que ingresan permanentemente al ámbito del Consejo para ir dándole trámite. Algunos temas pasaron a la comisión. Yo lo único que salvé es que nosotros hemos incorporado una comisión a las permanentes que tenemos, que es la de género, equidad y diversidad. Que eso tenemos que esperar que culmine el proceso de la promulgación, la publicación de la ordenanza, para que tenga plena vigencia. Inclusive ya hemos conformado a quienes van a ser los integrantes de la misma. ¡Gracias!